El siguiente decrecimiento, cojo la primera derivada la igual a 0 y me queda x por 3x menos 48 igual a 0 tiene dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 16, ¿vale? Entonces te pongo una línea pongo el 0 y el 16 y veo en los puntos en que la primera derivada es positiva y negativa. Por ejemplo, te cojo el 1 para 1, la primera derivada no la función ni la segunda derivada, la primera derivada es 3 por 1 menos 48 negativa en este intervalo es decreciente para menos 1 me queda 3 por 1 más 48 51 es mayor que 0, aquí es creciente y para el 17, ¿qué crees que te va a dar? ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Mayor que 0, menor que 0? Por lo más seguro que dé mayor que 0 para una cosa que puedes prever sin echar las cartas ya te podría aprender la 51 mayor que 0 creciente 0 es un máximo y 16 es un mínimo eso es todo ¿cómo que por qué? y ya, porque si va de creciente a decreciente tiene que ser un máximo y si va de decreciente a creciente tiene que ser un mínimo ¿qué creciente? No